¡Aplausos! Pero eso vendrá en algunos instantes, porque primero están los irrepetibles 120 segundos del Gato Arce. ¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Fracaso lo del Deportivo Cali! ¡No, no fracaso! ¡Fracaso lo del Deportivo Cali! ¡Ah! ¡Que a Bava le pegó en la oreja y salía la pelota! ¡Que al arquero Bucaramanga le pegó en una ceja y salía la pelota! ¡Que le pegaba en un diente y salía el balón! ¡Que le pegó en el dedo gordo del pie y salió el balón! ¡No, al Cali lo eliminó Bucaramanga, señores! El Deportivo Cali en instancias finales no puede ser eliminado por Bucaramanga, no puede ser eliminado por Envigado, no puede ser eliminado por Río Negro, por Patriotas. No, el Deportivo Cali es un equipo grande del fútbol colombiano. No puede ser eliminado por Bucaramanga, ahí está. ¡Fracaso! 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 ¡Grande el arquero Bucaramanga, quizás! ¡Claro! ¡Enorme ese día! ¡Gigantón! ¡Para que lo contrataran en el Manchester, en el Real Madrid, en el Barcelona, donde quieran! ¡Pero fracaso! ¡Lo eliminó Bucaramanga! ¡Eso es lo que duele! Y aparte de eso, al Deportivo Cali lo elimina Bucaramanga en casa, en el Palmaseca, que lo hubiera eliminado allá, puede uno decir, bueno, allá, pero acá el fiestón que armaron los hinchas del Deportivo Cali para quedar eliminado, ¡tremendo! ¡Fracaso! Ahora, decían que Mario Alberto Yepes no tenía la experiencia para dirigir al Deportivo Cali, y por eso quedó eliminado. Pues bien, considero en este momento que Yepes ya tiene la experiencia y la adquirió en su propia casa, en el Deportivo Cali. Sería interesante que el Deportivo Cali dejara un año más a Mario Alberto Yepes, pero que corrigiera sus contrataciones. Que alguien supervise los jugadores que va a convocar, porque lo que llamó a Kivaldo, Pajoy y Roni, fracaso también en el Deportivo Cali. Y es un equipo que tiene que volver a coger el sendero, no tiene por qué esperar 10 años más para ser campeón. Es un equipo hecho para pelear títulos cada 6 meses. Eso es lo que yo pienso, ustedes piensen lo que quieran. Sí, se vino con todo el viejo, ¿no? Con todo. ¿El partido no? En parte. ¿Cuál no? No, es que... ¿La segunda parte de Yepes, no? No, se nos va... Yo simplemente digo que hace dos meses para los hinchas del Cali todo era malo y resulta que avanzaron, se metieron, disputaron y ahora protestan porque no son campeones. No, pero como Caramanga no puedes querer eliminado. Hay cosas que comparto, pero no, pero bueno, son los 120 segundos del gato. Bueno, vamos con los siguientes invitados. Hay una escuela de formación deportiva, especialmente apuntándole a los futbolistas, que ha ido creciendo en la última década y un poco más, porque tiene más de 10 años de funcionar en nuestra ciudad. Y está con nosotros el profesor Diego Romero, del Club Deportivo Champions, con sus muchachos hoy en Telepacífico Deportes. Muy bien, profe. Vamos, muchachos. ¡Ay, pero que son mis botas! Eso está maravilloso. Muy bien, muy bien. ¿Qué va, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es así? Profe. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, hombre? Hola. Gracias por venir. Profe. ¿Profe, qué hace bien? ¿Cómo va todo, profe? Gracias por la invitación. Muy bien. No, hombre, ni me ha faltado, hermano. Ni me ha faltado. Me encanta la presentación de los muchachos. Sí, están bien. Supe. No, muy bien presentados. Muy bien presentados. Y la sonrisota. ¿Todo completo? Sí, no, no, no. Todo completo. Bueno, hablemos de la escuela de formación, hablemos del club, hablemos de todo este trabajo lindísimo que ustedes, profesor, van a seguir adelante y van a impulsar con un evento que se va a realizar en los próximos días en la ciudad. ¿Cómo está? Gracias por venir, muchachos. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos sentimos muy complacidos de estar en este espacio tan importante. Sabemos que la gente del fútbol está pendiente de este canal y de este programa en especial y que se hayan fijado en nosotros para estar aquí es un honor. Hablar del club, bueno, tendríamos que hablar de 14 años de historia y nace desde que me enamoré del fútbol por allá a los siete años viendo a Falcioni jugar en el América. Ya sabemos de qué equipo es hincha, ¿no? No, no, no. Claro. No necesariamente porque, mira, me enamoro del fútbol a través de Falcioni. Esto lo digo porque los niños ven en los jugadores de fútbol una gran influencia. Y lo cuento de esa manera porque no solamente me enamoré del fútbol sino de su posición y eso me llevó a estar hoy aquí sentado. Hago una carrera deportiva, fui canterano del Deportivo Cali. Cosas de la vida me llevaron a formar parte del Deportivo Cali desde los diez años. Estuve en la Selección Valle, las dos infantiles, las dos prejuveniles, una juvenil. ¿Quiénes jugaste en la Selección Valle? Jugué con Jonier Montaño, Wilman Conde, Caracho Domínguez. Bueno, se me escapan por ahí algunos nombres. Y bueno, las cosas de la vida me trajeron acá, a este punto. Creo que es el lugar donde debía estar. Champions es un proyecto que nace como una manera de devolverle al fútbol lo generoso que fue conmigo. Una manera de cambiar un poco la mentalidad del futbolista y entendía que se debía hacer desde las nuevas generaciones. Por esa razón, lo que buscamos es darle un estímulo diferente a los muchachos. En Champions tienen un apoyo incondicional, excepto cuando no hay entrega, excepto cuando no hay actitud. ¿Por qué? Porque más que una escuela de fútbol, somos una escuela de ganadores. Ni no de partidos de fútbol y no de títulos. Porque muchas veces la relación que uno hace al final te lleva a pensar en que un partido de fútbol va a definir si sos o no un ganador. Me he encontrado generaciones de jugadores nuestros que hoy son médicos, que hoy están estudiando una carrera, becados, que están en el exterior con un futuro prometedor. Y no necesariamente fueron futbolistas, pero todas las herramientas que les dimos los hizo crecer como seres humanos integrales. A ver si le entiendo la idea, profe, y es que lo más importante para Champions es formar seres humanos, más allá que deportistas. ¿Me equivoco? Es un poco la idea que queremos cambiar, porque quizá la explotación del jugador de fútbol hace que solamente busquemos en él sus virtudes con los pies. Nos olvidamos un poco del corazón y de la cabeza. Dice un libro que nosotros seguimos mucho, que el fútbol nace en la cabeza, pasa por el corazón y terminan los pies. Y eso es lo que nosotros queremos un poco proyectar en nuestros jugadores. ¿Cómo se llama los chicos? ¿Nombre? Santiago Mateus. Otra vez. Santiago Mateus. ¿De qué jugas? Volante 10. Volante 10. Volante 10 zurdo o derecho. Vamos a compartir. Ellos vinieron acá. A esta hora se están trasnochando. Para hacerle dos preguntas y mandarlos para la casa, no, no, no. ¿Cómo te llamas? Samuel Jiménez Arbe. ¿De qué jugas? Defensa central. Central. ¿Derecho o izquierdo? Central. Solo. Solo o central. Juega por los dos perfiles. ¿Tu nombre? José Espina. José. ¿Y de qué jugas? De volante 10. ¿También volante 10? ¿Y zurdo o derecho? Derecho. Derecho. ¿Y tu nombre? Cristian David Tellez. ¿Y cuál es tu posición? Portero. Ah, portero. ¿Y son de la misma categoría todos o...? ¿Vos son de diferentes...? ¿Cuántos años tiene 10? 14. 14. ¿14? ¿Cuántos años? 12. 12. 12. 10. ¿10? 10. 22. ¿Vos? 54. ¿Vos? ¿Vos sabés que 33? ¿Vos, profe? 34. Bien. ¿Cómo te quita la edad? Mira, los únicos que mentimos fuimos vos y yo. Sí, lo te mandó, ¿no? Bueno, profe, usted viene además a contarnos una ceremonia muy interesante que se va a llevar a cabo. Contémosle a la gente de qué se trata esta ceremonia. Bueno, hablamos ahora un poco de la exigencia y el rigor que implica tener o hacer parte del club, pero al final siempre el mensaje debe ser enriquecedor. Ese esfuerzo, esa dedicación, esa disciplina, ese madrugar, esos días de sol, esa presión que ejerce el público, el entrenador, eso tiene que ser valorado y tiene que ser premiado de alguna manera. Hace 14 años llegó la idea al club de estimular a los muchachos por medio de una ceremonia que este año tiene una connotación especial y es que es la ceremonia de ascenso. Este año cambian de categoría. Y además de eso, vamos a premiar los jugadores de mejor desempeño en el año. Ahora, el jugador de mejor desempeño dejaría por fuera muchas otras variables y para eso tenemos quizá armado un paquete integral donde podamos nosotros reconocer no solamente el talento, sino también el compañerismo, la disciplina, la evolución y todos estos componentes que hablan de un jugador integral. Además, es un poco acercar a nuestros niños a la gloria de ser un jugador que se esfuerza porque el discurso nuestro es a uno en la vida no le regalan nada. Es más, uno nunca tiene lo que quiere, uno tiene en la vida lo que se merece. Profe, ¿y esta ceremonia qué día se va a realizar? La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Jorge Isaacs el domingo 18 de diciembre desde las 8 y 30 de la mañana. Y vamos a tener un invitadísimo de lujo, vamos a hacer un homenaje a un jugador muy grande, no vamos a decir el nombre porque es una sorpresa no solamente para los niños sino para el personal administrativo, es más, hasta para los entrenadores, es una sorpresa. Chico Luca y le digo quién es, yo ya sé, ya me dijeron. No te puedes tirar la sorpresa. No, no, pero sí queremos agradecerles porque realmente esta es la verdadera esencia de un club de formación deportiva, no solo la competencia sino también que es tal vez más importante que eso, la formación de personas. ¿Y cómo se llama la jefe de comunicaciones? Kelly Barragans, ella es nuestra gerente de marketing y relaciones públicas. Muy linda, muy linda, muy bella. Muy bien, muy bien, Diego, muchas gracias, Profe, muy amable. Mal gusto, pero linda. A los chicos, muchas gracias por venir, queríamos compartir mucho más tiempo. Acá están los papás también, los padres, los familiares, gracias por venir también. Tenemos allá también a los chicos. Mira, están grabando, estamos por Facebook Live, me imagino. Mira, claro, por supuesto, la mamá está ahí, vea. Sí, qué bueno. Vamos a hacer algo para que los niños puedan hablar este minutico que queda. ¿Qué pasa? Que no hable el director. Que no hable Diego. Porque si no, Diego se lleva el minutico. Entonces, vamos a... ¿Por qué te gusta el fútbol? Pues, desde pequeño, eso es una pasión para mí. Además, que sea una pasión es como que me ha llevado a ser como una persona y me ha llevado a ser como a mejorar mis acciones. Porque Diego y todo el Club Champions me ha ayudado en la responsabilidad, en el respeto, en la pasión que tengo por el fútbol. La tenés clarísima, me dio envidia cuando hiciste así. Y vos, ¿cómo haces para manejar el tema del colegio? No, tú, tú, para que me respondas tú también. ¿Cómo haces para manejar el tema del colegio, las clases, las tareas y poder tener un muy buen desempeño deportivo? Pues, es difícil porque ahora, pues, los babies y los gorrión avanzada están entrenando todos los días de la semana. Entonces, nos queda muy poco tiempo para hacer tareas y demás. Pero, pues, es un sacrificio que tienen que hacer por algo que nos gusta mucho y por algo que queremos hacer. Muy bien, háganlo por acá. Vamos acá, vamos acá. ¿Qué es lo lindo de jugar al fútbol? ¿Por qué te gusta jugar al fútbol? Una pregunta que no se ha hecho. Nada más se ha hecho la pregunta. Pues, porque lo lindo del fútbol es que cuando tú, por ejemplo, ganas un partido, todos nos ponen, todos sienten como un ánimo, un ánimo que, por ejemplo, muchas veces, no sé, yo voy a ser mejor en el colegio, en la casa o en muchas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la posición de arquero? ¿Ya se siente la responsabilidad de ser arquero, que es un puesto de un alto nivel de presión? Pues, sí, es complicado porque uno siempre va a terminar siendo el héroe o el villano. Entonces, de uno depende un partido. Si te equivocas, ahí quedas. Muy bien, muy bien, Diego. Muy bien. Un abrazo. Hablas muy bien. Muchachos, un abrazo muy fuerte. Eso es lo que hacemos aquí en Telepacífico Deportes. Rescatar, resaltar, además, todas las escuelas, no de fútbol, sino de cualquier tipo de deporte. Te vamos a ir a comerciales y cuando volvamos les quedamos debiendo el modelaje, la pasarela de la directora de marketing. Vamos a hacer en comerciales. Ya volvemos. Esto es Telepacífico Deportes. Gracias. 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 Gracias.